Adivina el animal, muy concentrado en ese dibujo, ¿sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león!